Música Muy buenas fontaniegos, bienvenidos a su casa, bienvenidos al presente informativo semanal. Un informativo en el que les vamos a hablar de la última sesión plenaria celebrada en el consistorio y además también les vamos a hablar de un evento de moda internacional que tuvo lugar en la planta termosolar. Y como ya a la vuelta de la esquina se ha visto ya la feria, les vamos a dar todas las noticias referentes a la Feria Fuentes de Andalucía, de la Comunidad de los Mayores, al autor del cartel y diferentes actividades ya programadas. También vamos a repasar la agenda, los próximos actos, eventos y también viajes y les hablaremos de empleo, de medios de comunicación, de deportes y repasaremos la predicción meteorológica de todo esto y mucho más. Les vamos a hablar a continuación pero antes vamos a poner orden con los titulares. En Feria, Gran Festival Taurinos Sin Picadores a beneficio de Padis en la Feria 2015. Y Juan Carlos García Lora, un barcelonés de sangre fontaniega, autor del cartel de la Feria 2015. Próximamente podrán ver en Fuentes Televisión y en la web del Ayuntamiento la entrevista al autor del cartel. Y a partir del próximo lunes 3 de agosto ya podrán recoger la pegatina para la cena de los mayores que se celebrará el próximo 20 de agosto. En empleo, el paro sube un 7,65% en el pasado mes de junio. Y en Deportes continúa la campaña de abonados del Club Deportivo Fuentes bajo el lema Yo Soy del Fuentes. Y en Fútbol Sala finaliza la Liga de Verano Fútbol Sala con la disputa de las finales. Estos son los titulares, a continuación arrancamos el presente informativo semana. Nos adentramos a continuación en la Feria. Gran Festival Taurinos Sin Picadores, el que se va a celebrar en la Feria de Fuentes de Andalucía a beneficio de Padis. Gran Festival Taurinos Sin Picadores a beneficio de Padis en la Feria 2015. El próximo viernes 21 de agosto a las 7 y media de la tarde se celebrará un Festival Taurinos Sin Picadores dentro del marco de actividades programadas para la próxima Feria Local 2015. La recaudación está destinada para el Patronato de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales de Fuentes de Andalucía, Padis. Un total de tres toreros y un novillero estarán presentes en esta cita taurina. Alfredo Ríos, el conde, figura mexicana. Javier Jiménez, triunfador de Osuna. Borja Jiménez, triunfador en Sevilla. Y el novillero, José María Pastor. Todos ellos estarán acompañados de sus respectivas cuadrillas. Los toros proceden de la acreditada ganadería de don Luis Guevara Polera. El precio de las localidades es de 20 euros entendido y 25 en barrera. Pueden adquirir estas de manera anticipada en el término municipal de Fuentes de Andalucía, en el ayuntamiento, en la venta Polo XV, en Bar Casa Gamero y en Bar Laure. Y la capital hispalense a través de la agencia Nodo. También podrán hacerlo directamente en taquilla el mismo día del festejo a partir de las 5 y media de la tarde. Organiza la empresa JL Peralta SL. Colabora en el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Patrocinan este evento del Iline, Permup SL, Seagro SL, Plus Ultraseguros, Nacho González, Estación de Servicios Cepsa, kilómetro 482, Nuestra Señora de Rosario, Sociedad Cooperativa Andaluza, Fénix, Obra Social La Caixa, El Legado, Nodo Publicidad y Comunicación. Y seguimos hablándoles de la próxima feria. A continuación lo hacemos de Juan Carlos García Lora, conocido artísticamente como Carlos Lora. Un barcelonés, autor del cartel anunciador e ilustrador de la próxima feria 2015. Podrán ver próximamente su televisión una entrevista íntegra, conociendo los detalles de la obra y también a el artista. Una entrevista que también subiremos a la página web del Ayuntamiento. Juan Carlos García Lora es la persona que podemos encontrar tras el seudónimo artístico de Carlos Lora, nombre con el que firma las magníficas obras que realiza este barcelonés de sangre fontaniega, autor del cartel anunciador e ilustrador de la feria 2015 de Fuentes de Andalucía. Carlos Lora nace en la capital catalana hace ya 45 años. Hijo de Fontaniegos, sus padres emigran por motivos laborales. Su padre para trabajar en la SEAT y su madre hacerlo en la fábrica Gallina Blanca. Por aquellos primeros años, Juan Carlos solo visita la tierra que vio nacer a sus padres en tiempos estivales. Pasada la infancia, adolescencia y la madurez más temprana, a los 20 años se mudan a Alcalá de Guadaira, Sevilla. Cada vez tienen más cerca la tierra de sus padres, Fuentes de Andalucía, una tierra en la que se instalaría definitivamente en 2005. Juan Carlos es autodidacta, titulado en grado superior de encuadernación artística en Córdoba. No ha cursado estudios de ningún tipo relacionado con la pintura, aunque según nos confiesa, siempre ha estado relacionado con el mundo de la artesanía y las bellas artes. Y declara basar su aprendizaje en la lectura de libros y en contemplar a otros autores. El artista local nos afirma haber tenido siempre la intención de hacer bellas artes. Es la espinita que tengo ahí, reconoce el autor. A Carlos Lora, tal y como firma en sus obras, la pasión por la pintura le llega desde muy temprana edad. Con 15 años, comienza a practicarla presentando sus obras en diferentes concursos, llegando a lograr varios premios infantiles. Desde entonces han sido varios a los que se ha presentado, como carnavales o a ferias a nivel local. Y precisamente de los concursos de carteles de feria, además del presente galardón, anteriormente ya había tenido ese privilegio, siendo el autor de los carteles de los años 2000, 2002 y 2007. Los dos primeros por concurso, el último fue un encargo personal del equipo de gobierno del momento. Próximamente podrán conocer más a fondo al autor, su pasado, presente y todo aquello que le ha llevado a realizar esta obra en una entrevista personal que emitiremos en Fuentes Televisión, que también subiremos a la presente web del Ayuntamiento en la sección de vídeos. Igualmente, también incluiremos una entrevista al autor en el libro de feria, que verá la luz próximamente. Y lo tendrán disponible en los diferentes puntos de interés de la localidad. Y continuamos hablándoles de la próxima feria, continuación lo hacemos de la cena de los mayores. A partir del lunes 3 de agosto, podrán recoger la pegatina a todos aquellos que quieran asistir a la celebración de dicha cena, una cena que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. A partir del próximo lunes 3 de agosto, puede recoger la pegatina para la cena de los mayores de la feria 2015. Todos aquellos jubilados o pensionistas que deseen acudir a la tradicional cena de los mayores, que se celebrará el día 20 de agosto, pueden pasarse a recoger la pegatina acreditativa a la oficina de turismo o al hogar del pensionista en horario de atención al público a partir del lunes 3 de agosto. Para ello, será imprescindible presentar el DNI. La oficina de turismo, situada en la Casa de la Cultura número 1, tiene su horario en verano de 9 y media a 1 y media de lunes a viernes y sábados, domingos y festivos de 9 a 2. Está situada en la Casa de la Cultura número 1 y pueden también llamar al teléfono 954-837-533 o enviar un correo a la dirección turismofuentes arroba gmail.com. Y el hogar del pensionista, situado en la calle General Armero 38, tiene un horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía y también pueden llamar al teléfono 954-837-623. Y les hablamos a continuación de empleo. El paro sube un 7,65% en el último registro. Tras tres meses consecutivos bajando el número de parados, la tasa de desempleo ha reflejado una subida del 7,65% en el último registro, dejando una cifra de 565 parados, la más elevada en el presente año 2015. La anterior cifra la encontramos en el mes de agosto del pasado 2014, con un total de 675 personas en situación de desempleo. Por géneros, las mujeres presentan un mayor número de desempleo, aumentando un 7,78% con respecto a los datos del mes anterior, resultando un total de 291 mujeres en dicha situación. En el género masculino, la subida ha sido similar en términos porcentuales a la que han sufrido las mujeres, un 7,51%, traduciéndose en personas en un total de 272 parados. Por edades, el mayor aumento lo han sufrido los comprendidos, entre los 25 y los 44 años, con una subida del 15%, 37 personas más con respecto al último mes, resultando un total de 276 desempleados en dicho periodo, de los 25 a los 44 años. Que sigue los mayores de 45 años con dos parados más, un 1,9%, dejando la cifra en 191. Por último, los menores de 25 años, con una subida del 1%, han visto como un parado más, se suma al registro, resultando un total de 96 personas en situación de desempleo en ese periodo de edad. Por último, por sectores, el mayor aumento en términos porcentuales lo ha sufrido la agricultura, una subida del 22%, ha sumado 16 personas más a las 70, que ya se encontraban en dicha situación, resultando un total de 86. Sin embargo, el sector que más personas ha visto aumentar los datos con respecto al último mes, ha sido el sector servicios, con un total de 28 parados más, un 9,6%, registrando un total de 319 desempleados en dicho sector. El resto de servicios, en cambio, presenta unos datos positivos, con el mayor descenso del paro, un 5% en la categoría de sin empleo anterior, dejando 49 personas en situación de desempleo, tres menos que el último registro. Que sigue la industria, con un parado menos, un 5% en términos porcentuales, Y a continuación, tras repasar todas las noticias de carácter general, a continuación nos adentramos en el espacio de los deportes. Y lo hacemos hablándoles del Club Deportivo Fuentes, que continúa con su campaña de abonados, bajo el lema, Yo soy del Fuentes. El conjunto fontaniego del Club Deportivo Fuentes, ha lanzado la campaña de abonados para la próxima temporada, 2015-2016, bajo el lema, Yo soy del Fuentes. Los abonos van desde los 50 euros el completo, que incluye la asistencia a todas las categorías, a 30 euros el de adulto, 20 euros los pensionistas, 15 euros, carnet de infantil y 15 para la cantera. Las inscripciones, en las que se detallan los precios y los tipos de abonos que se pueden sacar para la nueva temporada, tienen disponible en el Ayuntamiento, en el kiosco del Piri, en el kiosco de Mercedes, en la confitería Hidalgo, en el pub Garabi y en el Kiss. Igualmente, también la tienen disponible para su descarga en la página web del Ayuntamiento y en la nueva web de deportes www.deportesfuentes.com. Desde la dirección del Club Deportivo Fuentes, pretende mejorar los números de la pasada campaña donde no se alcanzaron los 100 abonados. Para ello, bajo el lema Yo soy del Fuentes, esta temporada quieren superar los números, ya que, según Fuentes del Club, consideran que un club sin afición no es nada. Más información próximamente en la web de deportes www.deportesfuentes.com. Y seguimos hablándoles de deportes, pero cambiamos de disciplina deportiva. Lo hacemos a continuación de Fútbol Sala. Y lo hacemos porque ha finalizado la Liga de Fútbol Sala de verano disputando sus finales. Finaliza un año más la Liga de verano de Fútbol Sala, conocida popularmente como la Liga del Poli. Y lo hace con una mejora considerable junto de participación de equipos. Hasta 12 se han inscrito en esta edición como de asistencia a las finales que se disputaron en la noche del pasado jueves. Así como con la novedad también de disputarse los partidos en el pabellón municipal. Las finales que se dividieron en tres categorías, Alevín, Cadetes y Senior. Como así se configuró la presente Liga, y en la que se alzaron con el triunfo, Club Deportivo Alavés en Infantil, Chupachapa, Cadetes y Pat Garabi en Senior. La presente competición deportiva ha sido organizada desde la Delegación de Deportes. Hablamos con Francisco Martín, alcalde de Fuentes de Andalucía, y con Luis Conde, delegado de Deportes. Bueno, Francisco, ¿cómo valoras esta Liga del Poli? Bueno, yo creo que concluimos todo, o lo menos la mayoría, en que ha sido una liga que ha mejorado considerablemente lo que se venía haciendo años anteriores, sin menospreciar, por supuesto, lo que se ha hecho años anteriores. Pero yo creo que el delegado de Deportes le ha dado quizás ese punto de inflexión y ha provocado que haya una mejor convocatoria y que haya una mejor afluencia. Así que la valoración que hay por parte de la alcaldía y del Ayuntamiento en su conjunto es positiva. Lo hemos hablado antes, mientras estábamos locutando el partido en los tiempos muertos. Pero bueno, ¿qué valoración hacemos ahora que ya has hecho también la entrega de premios? Bueno, muy buena, muy buena. Ya lo he dicho, hay cosas que hay que apuntar y el año que viene mejorar, pero vamos, en conclusión, bien. La gente contenta y yo creo que yo también contento, porque la Liga del Poli está un poco apagadilla por el tema de la pista, nos gustaba, era conflictivo meter aquí en el pabellón. Lo hemos ido mezclando al final, los que se clasificaron para octavo, votamos y salió 6 a 2, pabellón. Ha habido días de mucho calor, ha habido días de... Pero bueno, el pabellón es mejor que la pista, de Guamá a Furbito. Y bueno, yo contento, porque ha habido 12 equipos, esperemos que el año haya más. Y como he dicho antes, más y mejor. ¿Y premios para todos, prácticamente? O por no decir para todos, vamos. Exacto, Martín ha hecho una buena compra, hemos conseguido una buena remesa de copas y al final, por qué no, un premio para cada uno, porque era muy triste darle el simple sobre de la fianza, entonces, una copita que cuesta poco y nada, y que todo el mundo que se lleve un recuerdo de la peseada de correr, la peseada de competir, porque aquí ha habido partidos bastante... Ha habido de todo, ha habido partidos estilo pasanga, pero también ha habido partidos estilo Champions. Aquí la Liga del Poli es así, es intensidad pura. Y bueno, por lo menos que se lleven una copita, que llegue un recuerdo de este julio, que llevamos aquí desde 1 de julio jugando en el Poli, todos los días en el Poli jugando al fútbol. Al término del encuentro, se realizó la correspondiente entrega de premios, la cual se llevó a cabo entre el delegado de deportes, Luis Conde, quien fue anunciando por megafonía a los premiados, y el alcalde de la localidad, Francisco Martínez, quien entregó uno a uno cada uno de los muchos premios que se otorgaron, siendo también esto novedad en esta edición, ya que se concedieron reconocimientos a todos los equipos, con nominaciones especiales para diferentes galardonados. Mejor jugador del torneo fue para Diego de Pat Garabi, el máximo goleador un año más fue para Monichi, del también equipo finalista Taller Melchor, y el portero menos goleado fue Paco Potaje, del equipo de Palafitos. El premio al mejor jugador joven fue para Diego de Euron Jr., de la categoría cadetes, un jugador que también disputó la final con el equipo de Taller Melchor. El conjunto campeón de la liga regular fue Papa de Arte, y el premio para el equipo más deportivo fue para Banderilleros. Desde la televisión municipal entrevistamos a los equipos al término de los partidos, ilocutamos el encuentro íntegro de la final senior, así como la entrega de premios, y también recogimos las valoraciones de los delegados. Todo ello lo podrán ver próximamente en diferentes formatos, tanto en su televisión municipal, como a través de la web del Ayuntamiento en la sección de vídeos. Igualmente, también publicaremos próximamente una galería gráfica, con las imágenes de la entrega completa de los premios al término del mismo. Y continuamos hablándoles de deportes y cambiando de disciplina. Les hablamos a continuación de baloncesto. Se celebró recientemente el torneo de 3x3 de verano. A continuación les dejamos con algunas imágenes destacadas de este gran evento deportivo. ¡Suscríbete al canal! Este año hemos batido el récord de equipos participantes, con 15 equipos en categoría senior, es decir, con 60 participantes. Y hoy sábado, que se están celebrando en las categorías inferiores, pues tenemos una participación de casi 70 niños, con lo cual podemos catalogarla de excelente. Este año, por ejemplo, ayer en la categoría senior, vino un equipo de Marchena que fue... perdón... ...que fue el equipo ganador, que de hecho dos de sus componentes juegan en categoría nacional. Después otro equipo de Écija, de digamos las viejas glorias, con gente que ha jugado también en categorías superiores. Y después tendríamos tres equipos, cuatro de fuente, con un gran nivel, compuesto por jugadores de nuestro equipo federal senior, la verdad que muy buen nivel. El carácter del torneo es un carácter, digamos, popular, de la calle. Entonces consideramos que dejarlo siempre todo en el mismo lugar, pues no es lo idóneo, ¿no? Comprendemos que en el colegio, en las pistas del colegio, es el sitio idóneo porque está a la vista de todo el mundo. De hecho, gente que a lo mejor no sabe bien lo que es el baloncesto, gente mayor sobre todo, pues se acerca. Y, hombre, eso es muy bonito, ¿no? Pero, claro, como he dicho antes, es un carácter popular. Queremos que todos los lugares del pueblo, pues tengan este torneo, este año toque con el Polideportivo. Otro año fue en las pistas del paseo de San Fernando. Otro año se celebró en la Alameda, con lo cual vamos procurando cambiar, ¿no? Aunque sí es verdad que el sitio, digamos, número uno sigue siendo los aparcamentos del colegio. Esto ha sido todo. Nos marchamos y al cierre lo hacemos, como siempre, con algunas imágenes destacadas. En esta ocasión lo vamos a dejar con algunas de las piezas del concierto de la banda de música de Fuentes de Andalucía, el concierto de verano que tuvo lugar recientemente. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Si quieren seguirnos pueden hacerlo a través de la página web del Ayuntamiento al Minuto y repasar lo acontecido en los últimos días a través de la revista digital FDA, que también se encuentra en papel en los diferentes puntos de la localidad. Y también pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana con más noticias y más actualidad. Que pasen una feliz semana, un mejor fin de semana. Lleven el calor como pueda. Y recuerden que ya se acerca la Feria de Fuentes de Andalucía. Un cordial saludo y muy buena suerte. Gracias.